Van a Casaguasplán, San Agustín a Casaguasplán, así que dentro de un momento también tendremos nuestro reportaje de esta corta visita que hicimos por esos otros municipios de este departamento hermoso y caluroso del progreso. Empezamos con la receta. Vamos a ver ingredientes rapidísimo para lo que tenemos el día de hoy. Vamos a preparar posta encebollada y necesitamos dos cucharadas de margarina mirasol, tres cucharadas de salsa inglesa, una libra de posta de marrano cortada en filetes, dos cebollas moradas cortadas en plumas, un tallo de puerro, un ajo picado, pizca de sal y pimienta. Entonces empezamos por acá miren, tenemos ya la posta de cerdo y voy a ir haciendo unos cortes para sacar unos filetes. Estamos sacando gruesesitos. El cerdo para mí sigue siendo un animal muy especial para hacer cualquier tipo de comida. Realmente su carne es muy rica. Siempre que tenía cuidado de no sobre cocinarla, pero también no hay que dejarla cruda. Tiene un punto muy especial para poderla dejar un poquito jugosa, pero si la cocemos demasiado también se pone muy dura y ya no es tan agradable al paladar. La posta de cerdo la podrías comparar con otro corte, por ejemplo, el de corte red con el lomito, ¿no? ¿Lomo? Sí, parecido, más o menos. Pero es más suave, es más agro. También está la posta de... Sí, sería el cabal, el lomito, ¿no? Entonces miren, sal y pimienta. Aquí vamos a hacer un poco generados con la sal. Queremos que esos granitos se vayan pegaditos por ahí. Pongo por acá mis arpones una vez con magarina milazola al calor. Y otra vez un poco de sal. También ya tengo por acá, si se pueden dar cuenta que tengo aquí ya mi ajo pues ya cortadito. Y es como en las quitas lo hiciste. Sí, lo hice en las quitas. Este lo voy a agregar de una vez. Si ustedes desean pueden hacer una mezcla de naranja agria, ajo, un poco de romero, le ponen también cebollita picada y dejan la posta de un día para otro. Va a quedar riquísimo y le ponen también unas tres cucharadas de salsa lisano. Ajo, jugo de naranja, pero naranja agria, un poco de romero, le ponemos cebolla picada, salsa lisano y ahí vamos a dejar reposar nuestras postas. Va a quedar riquísimo. Entonces la pongo por acá y empiece a dorar. Sí, bueno, en lo que voy aquí dando yo pues la cocción perfecta para esto. En lo que estoy cocinando, vamos a dar una vueltacita ahí por San Agustín a Casa Guastlán. Ah, muy bien, me gusta, vamos. Buenísimo el reportaje, muy lindo lugar, una iglesia preciosísima, pero también está riquísimo. Como miren, el cerdo ya está en su punto. ¿Qué hacemos? Lo sacamos ahora. Mario, ¿qué te gusta más? ¿Pasear o comer? Creo que las dos cosas pueden hacer y eso es muy bueno. Podemos pasear y comer en muchos lugares. Eso realmente es muy rico y se conoce en muchos lugares. Este es uno por acá, todavía le falta un poquito. Agrego ahora mi cebolla. Vamos a ver que vaya caramelizando. También en Guatemala tenemos mucho la costumbre de cocinar para hacer picnic fuera. Claro, hay mucha costumbre. Cada quien lleva su comidita. La salsita. ¿Qué le pones ahí? Salsa inglesa o salsa china, un poquito. Queremos que esto vaya caramelizando ahí con el sabor. Muy bien. Vamos a sacarlo por acá y voy a agregar a... Regreso acá, mis... También pueden utilizar salsa lisano en lugar de salsa inglesa, que es una salsa de condimentos y vegetales deliciosa. Claro que sí, nos queda riquísimo. Le bajo el fuego y es lo que termina de caramelizar ahí mi cebolla. Vamos a ver repasando de este pollo un cebollado que está muy rico. Vamos a ver por ahí. Huele delicioso, Mario. Ya para por ahí en pantalla, ahí lo tenemos. Salpimentamos los filetes. Derretimos margarina mirasol en una sartén y agregamos los filetes de posta. Doramos de ambos lados. Agregamos a la sartén la cebolla morada, los tallos de cuero y dejamos cocinar a fuego medio hasta que caramelice. Agregamos un poco de margarina, el ajo picado y cucharita de salsa inglesa y la dejamos cocinar a fuego medio. Servimos sobre la carne de cerdo. Eso es todo. Miren qué rico se mira este platillo. ¿Eso para el almuerzo o la cena? Para el almuerzo va a quedar muy, muy bien con un puré de papa o un puré de camota, que siempre les digo, ponen el puré de camota. Es una opción muy rica también para seguir comiendo. Unas a la ida.